Ya, 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 ya Jumping Solo tu tenés Armad Un mal Un mal Un mal Hoy quiero confesar de algo Que me gusta más de lo normal Y no puedo evitarlo Me encanta cuando tu me besas Y me fascina acariciarte De los pies a la cabeza Yo te quiero llevar, a conocer el verdadero amor real Y te va a enamorar, ay de lo mucho que te veo, de lo poco que te pueda dar Solo déjame actuar, te quiero demostrar, que de todas las mujeres baby eres mi number one Eso te va a gustar, ay porque somos el vicio de tal para ti Ay solo tú tienes, eso que me complementa a mi my girl Ay solo tú tienes, esas locuras tan salvajes que me hacen enloquecer Nos vamos a escapar, nadie nos va a encontrar, es el lugar donde lo haremos muy fenomenal Nadie se va a enterar, de lo que pasará, y si te gusta tu me dices y se repetirá Yo quiero hacer contigo mucha travesura, las estrellas acompañan y testigos a la luna Tu piel morena ya yo la quiero tocar, y también quiero esos rayos que me hacen provocar Ay solo tú tienes, eso que me complementa a mi my girl Ay solo tú tienes, esas locuras tan hermosas que me hacen enloquecer Ay solo tú tienes, eso que me complementa a mi my girl Ay solo tú tienes, eso que me encanta y que me hace enloquecer mujer Ay yo quiero probar, no me puedo aguantar, cada vez que me mira me ves y me dices que quieres pecar Comienzo a suspirar, comienzo a imaginar, tu cintura, tu pelo, tu boca, tu ropa yo quiero rasgar Ay te tengo mis pensamientos, las ganas son inevitables, adelantemos al momento girl Ay solo tú tienes, eso que me complementa a mi my girl Ay solo tú tienes Ay solo tú tienes, eso que me complementa a mi hermosa Ay solo tú tienes, eso que me encanta a mi hermosa Ay solo tú tienes, eso que me encanta a mi hermosa Ay solo tú tienes, eso que me encanta a mi hermosa Ay solo tú tienes, eso que me encanta a mi hermosa Ay solo tú tienes, eso que me encanta a mi hermosa Ay solo tú tienes, eso que me encanta a mi hermosa Ay solo tú tienes, eso que me encanta a mi hermosa Ay solo tú tienes, eso que me encanta a mi hermosa Ay solo tú tienes, eso que me encanta a mi hermosa Ay solo tú tienes, eso que me encanta a mi hermosa Ay solo tú tienes, eso que me encanta a mi hermosa Ay solo tú tienes, eso que me encanta a mi hermosa ¡Gracias!